hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven francés esteban o con bueno como ustedes saben esteban o con va a probar con mercedes en los test post gran premio de gran bretaña de este 2016 el equipo alemán también tendrá la presencia con el w 05 d d de uno de los de sus integrantes de uno de sus integrantes de su de su academia de jóvenes pilotos en la actual reserva de manor pascal berlain y esteban o con rodará para mercedes en las dos jornadas que se disputarán después del gran premio de gran bretaña que se celebrará se celebrará este fin de semana este domingo 10 de julio en silverstone y y recordemos que el mismo francés el mismísimo joven francés o con fue prestado a reno para ocupar el papel de reserva en ese equipo así que así que trabajará para los de brakly para el equipo de brakly ya que los alemanes necesitan como dice aquí a un piloto joven que cumpla con las reglas de estas pruebas y bueno les deseo suerte a o con espero que tenga buenos resultados para los test post gran premio de gran bretaña y bueno les deseo la mejor suerte de todas bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camis fuera chao